Nosotros tenemos una mirada positiva porque siempre consideramos importante que los cambios que se puedan producir en una sociedad se ven reflejados en nuestra ley fundamental como es la Constitución. Entonces, por supuesto que siempre, de acuerdo a los parámetros constitucionales para realizar esos cambios, se ven. También, porque para realizar un cambio, una reforma constitucional, se necesita una amplia consideración de la ciudadanía y de la política. Porque para la ley que declara necesidad de la reforma, se necesita una mayoría agravada como de dos tercios. Esto quiere decir que hay una amplia mayoría de la sociedad y de los representantes que quieren realizar estos cambios. Para eso se convoca, seguramente, a la convención que es soberana, constituyente. Y en el marco de esa convención se van a dar las discusiones necesarias para que eso se dé o no se dé en algunos casos. Se hablan de derechos de cuarta generación que se necesitan resguardar en nuestra Carta Magna. ¿Esto es así? Bueno, sí, se han planteado en la ley que declara necesidad de la reforma, se han dicho varios fundamentos por los que se quiere cambiar. Es decir, modernizar la Constitución, porque en 20 años, desde la última reforma, los cambios cada vez son más rápidos. Y la sociedad, en muchas ocasiones, necesita que esos cambios, esos cambios de realidad, estén plasmados en la Constitución. Entonces, uno de esos cambios y de la conveniencia de insertar, por ejemplo, la paridad de género, insertarla no únicamente en la ley, sino en la Constitución. Por ejemplo, para dar un ejemplo, vemos la importancia de que se dé sobre todo la discusión, porque de última, la decisión la va a tener la gente que vota a sus convencionales y la discusión de los convencionales dentro de la convención constituyente. Gracias. 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 Gracias.